Buenas tardes hermanos en Cristo familiares y amigos aquí les voy a dejar este canto que está incluido en el disco número 3 que se llama Crucificale o Glorificale y es lo que profetizó Isaías 52.13 en adelante donde habla de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo pueden leerlo en su Biblia Isaías 52.13 en adelante el canto se llama Crucificale o Glorificale si hacemos lo que Jesús dice lo estamos glorificando si no hacemos lo que Jesús dice lo estamos crucificando y todo lo que Jesús dice está escrito aquí en su palabra en la Biblia Él soportó el castigo que nos trae la paz escúchalo pero sobre todo medítalo bendito y alabado sea mi Señor Jesucristo gracias por tanto amor por el amor total gracias Señor Jesús Crucificale 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 Gritan todos Crucificale 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 Los que no creían que él era el enviado de Dios, y el orgullo y la soberbia, a la ignorancia dominó, y todos juntos gritábamos. Ese no es hijo de Dios, y es desviado por los hombres, fue crucificado, pero todo esto pasó, para perdonar las culpas, por los pecados Jesús. Fue humillado y aplastado, desechado y destruido, desfigurado quedó, y molado por amor a mí, que sufrió ese cruel castigo. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día, y que me siga. Lucas 9, 22, 25 Crucifícale, 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 gritaron todos. Crucifícale, 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 gritaron todos. El castigo que nos trae la paz con nuestro Señor, y nos limpia del pecado, y nos reconcilia con Dios. Pues Cristo apagado ya, por todos nuestros pecados, y de la oscuridad del mal, Jesucristo nos ha salvado. La muerte no es nada ya, Jesucristo la venció, al que habían destruido. victorioso retorno, victorioso retorno, y al tercer día Jesús, el templo reconstruyó, triunfador y vencedor. Jesucristo resucitó, glorifícale, 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 glorifícale al justo de Dios. Glorifícale, 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 glorifícale al que te ha salvado. Glorifícale, 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 glorifícale al justo de Dios. Glorifícale, glorifícale al Jesucristo, glorifícale, glorifícale al que te ha salvado. Glorifícale, glorifícale al Jesucristo, glorifícale al justo de Dios.